La quinta jornada de formación situada, donde todos los docentes a nivel provincial de la provincia de Córdoba están reunidos para revisar sobre la evaluación formativa y cómo la están implementando en sus prácticas docentes y poder reflexionar sobre los criterios, los instrumentos y la retroalimentación que se realiza de la misma para así mejorar las prácticas docentes y ir construyendo mejores aprendizajes en los estudiantes. Bien, ¿y qué comprende esta jornada? ¿Qué es lo que hacen los chicos? En realidad, solamente depende de cada directivo, de cada escuela, que armamos diferentes agendas de trabajo que son aprobadas por los diferentes supervisores, proponemos diferentes tramos, porque la jornada dura de las 8 hasta las 2 de la tarde para ir revisando esto de lo que es la evaluación formativa. En nuestro caso, en una primera instancia, los docentes estuvieron revisando y elaborando con algunos indicadores que se les presentó y en una segunda instancia nosotros incluimos la participación de nuestros estudiantes para que se vea cómo se ha ido trabajando y fortaleciendo a través de la puesta en marcha de diferentes proyectos de innovación educativa, el desarrollo de las capacidades fundamentales y cuánto de la importancia de esta retroalimentación positiva que ellos han hecho.